Atención aquí a los organismos de seguridad del Estado. Nosotros tenemos una invasión pacífica, pero los que están allá, Nelson Julio que maneja bien los temas internacionales, están ya desesperados que no aguantan más. ¿Cuánto tiene ya Haití sin un presidente, sin un régimen, sin nada? Señores, es al abandono que está. Entonces, los organismos internacionales y la ONG no han hecho nada por resolver ese problema, porque han querido que lo resuelva la República Dominicana, que bastantes veces hemos tenido que tirarnos ese país encima para ayudarlo y socorrerlo. Pero en la situación que está ahora mismo Haití, ustedes no se lo imaginan. Señores, cuando hasta los niños están corriendo por la muerte, señores, se está hablando que diariamente en Haití son 30 y 35 y 40 muertos. 30, 35, 40 muertos diarios por controlar bandas, por controlar territorio. Entonces, eso es de que el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona llame a la atención a los organismos de seguridad, Canadá, Estados Unidos, que muchos respaldan Haití, para ver si se puede llegar a un consenso y tratar de controlar, por lo menos con autoridades, ese vecino país. Yo lo que hago es un llamado al señor presidente. Retire su cónsul de Haití. Retírelo, para que no vean los organismos internacionales que nosotros seguimos dándole apoyo, que nosotros estamos bien diplomáticamente con esta región, con esta nación. Cuando no es así, retire el cónsul, retire el embajador CIAI, retire el vicecónsul, retire a todo el mundo de ahí, señor presidente. Así, los haitianos, no, es peor, porque el trasiego que hay ahí, a través del consulado, que aunque me digan que no, lo hay, lo hay. Entonces, si se retira el cónsul, las Naciones Unidas, van a pensar y van a saber de que de verdad nosotros tenemos autodeterminación, de que nosotros estamos en busca de cuidar nuestra soberanía. Y lo sabe el presidente. Gente, mira, yo anduve ayer por la zona oriental, ahí en la zona este, pero es un segundo Haití ahí. Vamos a hablar claro. Es un segundo Haití. Yo me paré dos veces a preguntarle a una persona, ¿dónde está? Y eran tres haitianos, las tres veces que me paré, eran tres haitianos, que sabían menos que yo. Oigan, y así, pero ustedes no ven ya dominicanos, por el temor andando en las calles. Y si no reparamos, da pena, porque es una cuestión humanitaria. Claro que sí. Pero al mismo tiempo, tenemos que cuidar nuestra soberanía. Tenemos que cuidar nuestra soberanía, hermano Nin. Si no se retire ese cónsul, señor presidente, yo le aconsejo, retire el cónsul, retire los agregados comerciales, retire esa gente, para que las Naciones Unidas, Francia, Estados Unidos, y Canadá, no crean que nosotros estamos devengando grandes beneficios de ahí. Porque eso es lo que se dice, esos beneficios están quedando en manos de los altos empresarios y no del pueblo dominicano. Es lamentable que se llegue a pensar así, aunque no se puede decir otra cosa, porque es que no se ve otra cosa si no es eso. Si no estamos implicados, hay algún tipo de problema o tiene que haber algo por el medio. Claro. Ese es el problema de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Si esos son ellos mismos que se están matando en Haití, yo no quisiera imaginarme cuando esa ola entre aquí a República Dominicana. Qué bueno que se tema de esa manera. Hay que tener en cuenta presidente Luis Abinader, cuídenos, cuídenos, vamos a poner manos fuertes, porque no es verdad que después de tanta guerra y tantos problemas que llevó dividir esta isla, vengamos nuevamente a lo mismo. Eso es así. Eso no se puede. Vamos a poner manos duras. Bueno, una vez más, el tema de nuestra nación hermana vuelve al tapete. En estas veces, ciertamente, los haitianos están tratando de huir de esa situación social que le aqueja por mar, tierra, por donde sea y su país más cercano somos nosotros. Estamos a kilómetros y una frontera porosa que aún no sabemos cómo es que entran 30 mil palturientas haitianas a nuestro país, utilizan nuestra salud. No sabemos cómo entran ese 15% de niños haitianos y que vienen a pedir y a mendigar en nuestras calles. No sabemos cómo entra esa gran cantidad de obreros nacionales haitianos que lo vemos todos en nuestras construcciones, ya no tanto en la construcción, ahora son choferes de carros públicos, ahora usted lo ve haciendo casi todos los quehaceres que hacían los dominicanos. Entonces, uno se pregunta, en estos días, el fin de semana, tuve la oportunidad, me llegó una entrevista que no ha salido al aire aún del canciller dominicano, donde él confiesa que bueno que él esté despertando un poco, que él confiesa que el problema de Haití es Haití, porque él y su grupo, él y su equipo, todos sabemos que está muy a favor de la nación haitiana, que muy poco nos dejan a nosotros defendernos, así como usted dice, Francia, Canadá, Estados Unidos, pero nosotros lo que no queremos es, señor presidente, es que se arme un conflicto racial y detone por otra cosa, por favor, al canciller, quita ese hombre de ahí, mire, a mí me llegó esa entrevista y no la puedo sacar porque aún oficialmente no está al aire y ese hombre sabe, sabe de cualquier cosa, menos de, 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 de lo que él está, de cancillería, de, de, de diplomacia, ese señor lo que está es, mándelo para China como diplomático, a bebé vino, vi también otra entrevista donde él estaba informal, oye, recibiendo unos diplomáticos haitianos de manera informal con franelita y pantaloncito corto, ¿cómo es una chavacanería? Roberto Álvarez es un chavacano. Pero él estaba vestido de esa forma recibiendo. Claro que sí, había una reunión previa, pues yo le estoy dando fiel seguimiento a su gestión porque tengo números, tengo informaciones, vuelvo y digo, me llegó esta entrevista que aún no ha salido en los medios de comunicación y ahí que el medio reconoce como que ya la situación está desbordada.